¡Suscríbete al canal! Y por supuesto lo más importante, lo más trascendente tiene que ver con los goles que le dieron forma a esta victoria de Caracas. Todo nace desde el arquero visitante Baroja, el largo pelotazo de Luis Álvaro Peña para Curé, que aprovecha la duda y la equivocación después de saltar este cabezazo que deja Corto Muñoz, primer error importante del central en el encuentro y la definición cruzada del número 9 para superar a Veloso y poner el partido 1 a 0. Casi un calco, ¿no? Solo que esta vez el pase va directo desde el arquero Baroja para Curé, que le vuelve a ganar tras una equivocación a Muñoz. Remate esta vez al paro izquierdo, buena respuesta del arquero Veloso. Y tras el rebote, buena asistencia de primera hacia atrás, se invierte en los roles, pase de Curé, gol del número 10. Luis Peña, toque sutil cuando el arquero venía retrocediendo sobre sus pasos. Aquí el error, sin dudas, de Acebal, que ingresó en el segundo tiempo para reemplazar a Labrín, perdiendo con un astuto Rómulo Otero, el pase en la búsqueda para Luis Álvaro Peña y la sutil definición otra vez del 10, que levantó rápidamente la vista y así ubicó la pelota con este remate perfecto, con Bado por encima de Veloso que nada pudo hacer. Se jugaban 8 minutos del segundo tiempo cuando llegaba el tercer tanto de Caracas. A los 18 llega el tiro libre y el gol de Acebal, nadie alcanza a rozarla. Es gol entonces del defensor. Parecía que podía haber recuperación de Huachipato, pero no fue así. Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores, presentó el resumen del partido. Neumáticos Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites. Así quedó el grupo Javier, van a jugar enseguida Fluminense y Gremio. Estarán Julián Brico y Jorge Baraballe, Fluminense 3, Caracas 3, Huachipato 3, Gremio sin unidades. La semana que viene en este estadio de Talcahuano, Huachipato recibirá Fluminense. Muy bien, como siempre les agradecemos por habernos acompañado, esperando que hayan disfrutado de este encuentro tal como lo pudimos efectuar nosotros. Con sorpresa, una más en esta edición de la Copa Bridgestone Libertadores, en un grupo, este número 8, que parece abierto cualquier resultado, sin dudas. Huachipato 1, Caracas 3. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!